Frases de Paul Henry Thierry de Olbach El hombre es la obra de la naturaleza y la sociedad es la obra del hombre. Esta frase de de Olbach destaca la importancia de la sociedad en la vida de los seres humanos, como un elemento indispensable para el desarrollo de la cultura, el conocimiento y la evolución de la especie. El fanatismo es el monstruo que se inventa para asustar a los niños. Con esta frase, el filósofo francés hace una crítica a los dogmas y creencias extremas que limitan la libertad de pensamiento y la capacidad de razonamiento crítico.